Cuba Información Millones de personas vieron el vídeo, centenares de medios lo convirtieron en noticia. Un dramático vídeo difundido por los rebeldes sirios que luchan contra el régimen de Bashar al-Assad, leemos en un diario, muestra cómo un menor rescata a su hermana. El pequeño logró ponerla a salvo, leemos en otro, después de que un francotirador del gobierno le disparara por la espalda. Las organizaciones humanitarias, completa otro diario, denuncian que 11.000 niños han muerto en el conflicto civil en Siria. Pues bien, el vídeo es un montaje, el niño es un actor y se grabó en Malta, en las localizaciones utilizadas para películas como Troya y Gladiator. Su autor, el cineasta noruego Lars Kleber, lo realizó con dinero del Instituto Fílmico Noruego y del Consejo de las Artes de Noruega. Su objetivo, dice, fue llamar la atención sobre la situación de la infancia en Siria. Como era de esperar, durante días el vídeo sirvió para seguir demonizando al gobierno sirio, único culpable de las atrocidades contra la población civil. Este es el argumento habitual de los grandes medios occidentales, cuya fuente informativa es el llamado Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, un centro opositor financiado, curiosamente, por la Unión Europea. Este observatorio ha utilizado no uno, sino decenas de vídeos de ataques armados a civiles, siempre apuntando al mismo culpable, el ejército nacional sirio. Uno de los más sonados fue el de un ataque químico que inmediatamente se convirtió en argumento del gobierno de Estados Unidos para anunciar una intervención militar, parada solo por la diplomacia rusa. Meses después se probó que fue la oposición siria la autora del ataque, pero esto ya no fue noticia. Es la misma guerra mediática que sufre a diario Cuba, pero en el caso de Siria, con decorados, atrezo y hasta subvenciones a la cultura. La creatividad, una vez más, puesta al servicio de la guerra atizada y financiada desde las cavernas imperiales.